En la madrugada de este lunes, un trágico choque entre dos vehículos en la vía Honda-Río Hermitaño cobró la vida de tres personas. El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 63 más 300, cerca del puente de Puerto Araujo, en la jurisdicción del municipio de Cimitarra. El primer vehículo, un tractocamión con placas WZH-823, transitaba en sentido norte a sur, mientras que el segundo, un vehículo tipo turbo con placas JBM-050, lo hacía en dirección contraria, de sur a norte. En circunstancias aún no esclarecidas, el vehículo turbo invadió el carril del tractocamión, provocando una colisión frontal. Así lo dio a conocer la autoridad competente. Tuvimos un hecho lamentable, donde en el municipio de Puerto Araujo, más exactamente en el kilómetro 63 más 300, tuvimos un siniestro vial, donde desafortunadamente fallecen tres personas. El siniestro vial se presenta con un vehículo tipo turbo y un tractocamión. El vehículo tipo turbo salió del municipio de Puerto Berrío, con productos perecederos, iba hacia el municipio de Cimitarra. El tractocamión se dirigía de Cartagena hacia la ciudad de Bogotá, donde desafortunadamente el vehículo tipo turbo pierde control en una de las curvas en el kilómetro 63, invadiendo carril y colisiona de frente contra el tractocamión que venía en sentido contrario. Los impactantes resultados de este choque han sido tres personas fallecidas en el lugar de los hechos. El conductor del tractocamión y el conductor del vehículo turbo, así como su acompañante, perdieron la vida en este trágico siniestro. Las investigaciones se encuentran en desarrollo y, aunque la hipótesis inicial apunta a una invasión de carril como posible causa, se requiere más información para entender las circunstancias exactas de este accidente. Las víctimas han sido identificadas como Héctor Julio Paz Gaza Gil, de 44 años, Enderson Bustos Puerto, de 44 años, y Luis Valencia Quiñones, de 32 años.